No, pero pará, pará porque Racing empató 2 a 2 en el estadio de Corinthians, una multitud de hinchas brasileños, Racing que llevó lo suyo, hubo emociones, hubo condimentos, hubo golazos, hubo patada, hubo lluvia, hubo absolutamente de todo en un gran partido de fútbol y aparte hubo el inflador de un relator que intentaba vender al 5 e intentaba convocar al 4 para la selección uruguaya. Voy a ir en un ratito nada más, seguramente que a esta hora de la madrugada o al momento en el que vengan a ver este video, todo el mundo ya sabe cómo ha terminado el partido, todo el mundo ya sabe quién ha jugado bien, quién ha jugado más o menos, quién ha jugado mal. Para mí Racing no solamente está vivo sino que pasa a ser favorito, pasa a ser candidato y no estoy hablando puntualmente del partido de vuelta en el cilindro dentro de 7 días ya, sino directamente de la Copa Sudamericana. Racing es el mejor equipo de los que están hoy por hoy en la Copa Sudamericana, incluyendo al Corinthians que tiene obviamente una recontraformación con Yuri Alberto, con Depay, con Ramón Díaz en el banco, con todas mega estrellas del fútbol sudamericano, algunos incluso desde Europa. Pues viene un tipo de Holanda o de Países Bajos como se llama ahora, el chabón que jugaba en el Barcelona y Nardoni en el segundo tiempo ni siquiera se la dejó tocar. Pero más allá de eso, entendiendo que Corinthians tiene buen equipo, tengo que decir también que está peleando el descenso en el fútbol brasileño, que lo quieren matar a Ramón Díaz, que la gente está caliente, que está ahí peleando con juventud, con victoria, no con victoria, con victoria, con teco, en equipo de mierda de Brasil. Y ahí abajo aparece el Corinthians, un equipo recontra mega popular, un equipo lleno de gente, de hinchas por todos lados. Y ese Corinthians está peleando el descenso y a Ramón Díaz, para mí, de los mejores técnicos de la República Argentina, que muchos pueden decir, ¿qué querés que haga Ramón? Los hace jugar bien al fútbol. Es verdad, hoy la verdad que con la lluvia no se podía dar dos pases seguidos y aún así creo que Corinthians intentaba tocar la pelota por abajo. Racing hace lo propio, se termina conformando, naturalmente, cuando vos vas a buscar, vas a buscar y sabés que el 2-2 te sirve. Evidentemente, empezás a jugar de una manera mucho más cerebral, sabiendo que recién se acaba de terminar el primer tiempo. Yo grabo esto, terminaron los primeros 90 minutos y ahora Racing lo tiene que salir a jugar en condición de local. Y uno entiende que lo va a hacer de la misma manera, pero con todo el contexto de su gente, con un puñado de brasileños, que no quiero decir que la van a pasar mal porque si no enseguida van a venir a decir que este canal fomenta la violencia. Sí quiero que se haga cargo, no sé si el canciller, no sé si el cónsul, no sé si el embajador o quién carajo se tiene que hacer cargo. Pero en el medio del partido, Viñolo dice, entraron todos los hinchas de Racing y había 30 micros con hinchas de Racing afuera del estadio. Iban 45 minutos y recién empezaron a liberar a algunos, pudiendo bajar los hinchas de Racing que no podían escuchar el partido por la radio, que no tenían señal, que no se podían comunicar con sus familiares, que los llevaron a pasear por el Pacaembu, que les obligaron a hacer un banderazo para que se haga la hora del partido. Y una vez que ya no llegaban al estadio, le dijeron, bueno, ahora sí vamos a ir a la cancha del Corinthians. Iban 45 minutos del primer tiempo, los tipos seguían arriba de los colectivos y hubo mucha gente que no pudo entrar a la cancha. Y esto viene pasando en Brasil en reiteradas oportunidades. Ayer la pasa mal Peñarol, antes de ayer la pasa mal River, la pasa mal Lanú, la pasan mal todos los equipos que van a jugar a Brasil. Y los hinchas de Racing no son la excepción, justamente. Lo que no entiendo es por qué Viñolo, estando ahí, dice, entraron todos. ¿Quién te da el mensaje, Viñolo? Pues yo entiendo quién te da el mensaje para decir que Martirena tiene que ser convocado a la selección uruguaya. Yo entiendo perfectamente cuando vos decís descomunal Nardoni tres veces en un lapso de 15 minutos. Es evidente quién te da el mensaje, más allá de creer que Nardoni ha jugado un buen partido. No le estoy bajando el precio a Nardoni. Ahora, Espina hablaba de la gravedad. Viñolo no tiene la menor idea lo que es la gravedad y lo que sí entiende es cómo subirle el precio a los futbolistas. Eligió a dos o tres y empezó que hay que darle rosca a este. Que Bielsa debe estar viendo el partido, pará, con los quilombos que tiene Bielsa. No sé si tiene tantas ganas de convocar al 4 de Racing. Más allá de comprender que Martirena es un buen jugador de fútbol y que hoy se pone el disfraz de Quintero para llegar al segundo tanto de Racing después. De un caño y de una pared perfecta con almendras, toca de primera, define cruzado rasante al rincón. Imposible para el arquero en la noche de los golazos. Racing arranca el partido ganando después de guapiar Maravilla Martínez. Para mí, la figura sin lugar a dudas ha sido Salas, que se la toca por arriba al arquero. Y es un golazo impresionante de Racing para que empiece a ganar el conjunto de costas. Lo que no entiendo es por qué la tele no infló de la misma manera a Salas, que la rompió toda, de lo que pudo haber sido a Quintero, que yo creo que jugó para 5 puntos. No me pareció la mejor noche de la historia de Quintero. Quintero jugó cuando tuvo ganas. Quintero no es un jugador para esta clase de partidos. De hecho, lo termina sacando porque estaba fundido y Costas lo debió haber sacado un rato antes. Quintero es lagunero. Quintero está pasado de kilos, está pasado de años. Y Quintero es para un ratito. Un tiro libre, un córner para poder tirar lo olímpico. A mí me parece un monstruo. Ahora sí es un jugador pesado. En una cancha que estaba rápida. Y vos te das cuenta que estás jugando de visitante con el Corinthians, Costa, sacalo antes. Y ponés a un chabón rápido como Vieto, que en una de esas podía llegar a desequilibrar. Le termina saliendo. Ahora, no es una crítica tampoco a Juanfer, que en mi equipo es siempre titular. Sí creo que Quintero debía haber salido en el entretiempo porque uno se daba cuenta que si vos lo exigís, lo exigís, lo exigís, una cosa es exigir a Nardoni, que te puede jugar 90 minutos, a Sosa, a Basso, a Martirena. Y otra cosa es exigir a Almendra o exigir a Quintero porque en algún momento se van a terminar fundiendo o Salas o el propio Maravilla. Pero hay futbolistas de Racing que hicieron un desgaste impresionante, sobre todo en el primer tiempo, bajo un diluvio universal donde se hacía muy difícil poder jugar a la pelota. Y Racing sale a jugar con corazón. Y Racing sale a jugar con esa injundia característica que tienen los equipos de Costas, Costas dejando la vida. A Costas los futbolistas no lo entienden. El mensaje de Costas a los jugadores no les llega. Lo que sí les llega es el corazón que tiene Costas. Costas patinando, cayéndose dos veces, enojándose con los utileros en algún momento del partido porque el chabón no paraba de patinarse, de hacer el blooper y dijo basta muchachos, tráiganme los botines porque necesito seguir el partido porque Costas lo vive siempre igual. Porque Costas es un tipo que respira Racing, respiró Racing durante toda su vida, era la mascota, campeón con Racing. Todo lo que significa, imagínense, que Costas es el primero que quiere ganar la Copa Sudamericana. Con el buzo de técnico de Racing. En ese marco intenta armar un equipo de fútbol. Si a mí me apuran, yo creo que la línea de tres no termina de convencer a estos futbolistas. Distinta es la noche de hoy frente a Corinthians, donde vos sabés que del otro lado hay jugadores que son caros. Hay tipos que con una jugada te pueden llegar a desequilibrar. Entonces vos la transformás en línea de cinco. Con Rojas de un lado, con Martirena del otro, haciendo la banda. Para mí Martirena jugó bien. No sé si tiene que jugar en la selección de Uruguay como lo pedía el relator de la tele. Ahora, creo que ha jugado un buen partido y la termina completando con ese gol. A mí me gustó mucho el arquero, por ejemplo. Que saca una en el primer tiempo. Yo me peleaba con mis amigos en el grupo de WhatsApp. Porque siento que lo que tapa a Arias en una jugada abajo, también muy rápida, producto de la lluvia. Era como un gol para Racing. Había que festejarlo como un gol los hinchas de Racing, porque significaba muchísimo. Y el arquero tiró la mano por tirar la mano. Casi como último recurso, porque sabía que era gol de Corinthians en el área chica. Era imposible. La manotea Arias. Y en el segundo tiempo saca otra jugada muy clara también de gol. Entonces, hay que darle la derecha al arquero de Racing, porque más allá de ser el tipo que les habla, el tipo de la experiencia, el tipo que hace tiempo, en algún momento también dijo, acá empezamos a hacer tiempo, tiraron un proyectil, aprovechó para demorar los minutos, porque sabe cómo se juega esta clase de partidos, porque no arrúa. Y yo siento que esto se lo fue contagiando al resto de los futbolistas de Racing para no arrugar, para jugarlo como una verdadera final, que es lo que fue en definitiva, porque Corinthians era el gran candidato a quedarse con esta Copa Sudamericana. Yo dije a lo largo de todo el certamen que esta era la Libertadores de Oulet. Ahora, vos cuando ves a Corinthians, decís, che, es un buen equipo, tranquilamente podía estar en la Copa Libertadores de América y está jugando la Copa Sudamericana por esas cuestiones de la vida, por esas cuestiones del fútbol y aparte porque en el Brasileirao evidentemente está muy mal. Ahora sale un tipo que se lesiona el venezolano Martínez y el que entra es Romero, que en Argentina era figura. Entonces tiene un banco también de cierta jerarquía. A mí Garro no me ha gustado demasiado el argentino, que jugó bien tirado contra la banda. Creo que Garro desequilibra un poco más sobre el medio. Lo que pasa en el medio tiene tanto futbolista que le dice, bueno, te pongo pero te tiro a un costado. Y ahí siento que no ha gravitado demasiado. Racing cuando tuvo la pelota fue un equipo, pero aparte aprovechó bien a Maravilla y a Salas, porque se la tiraba, porque aguantaban. Son dos tipos morrudos, son dos tipos que se bancan a los defensores rivales, son dos tipos que no la van a dar por perdida. Ni siquiera cuando entienden que la pelota puede irse al lateral, ellos están siempre luchando de espaldas. Muchas veces le queda contramano el arco, pero juegan para el equipo. Entonces huapean, huapean, esperan que llegan los volantes. Y de esa manera termina llegando Almendra, termina llegando Juanfer, termina llegando los futbolistas que tienen buen pie. Pero todo el desgaste y todo el sacrificio lo hacían los dos delanteros de Racing. Por eso yo creo que Salas tiene que ser titular en Racing. Y Maravilla lógicamente también. Que no me vengan a decir que en realidad Roger Martínez es un fenómeno. No, si Racing no tiene Roger Martínez no pasa nada. Tiene dos buenos delanteros y estos dos delanteros tienen que jugar lo que queda de la Copa Sudamericana. Porque se la bancan, porque si Salas vuelve al primer nivel que tuvo con la camiseta de Racing. Estamos hablando de un acompañante natural de Maravilla. Lo que pasa es que después se empezó a alternar, lo pusieron al colombiano, lo sacaron. Y es difícil también cuando vos perdés esa confianza. Muchísimas cosas ha dejado este partido. Muchísimas puteadas para Ramón Díaz. Increíblemente, bueno, será tarea del Carrosa brasileño, ¿no? Del no pero para brasileño para criticar a Ramón Díaz y para decir que Memphis Depay no pudo gambetear a Nardoni en el segundo tiempo. Lo que pasa es que cuando el chabón agarraba la pelota, vos te dabas cuenta que era un europeo que tenía jerarquía. Y vos te dabas cuenta, aparte que tenía esa desfachatez producto del fútbol sudamericano. O sea, es un tipo de 30 años terriblemente completo. Viene desde afuera y lo sentías. Y en la atmósfera se notaba que vos le dabas la pelota, jugabas un toque, jugabas de espalda, te ponía un pase filtrado. Es distinto para el fútbol sudamericano. Pero en general el europeo es bastante pecho. Y uno lo puede ver habitualmente con los europibes que le pegás una patada y arrugan. ¿Este chabón le pegás una patada y no arruga? Nardoni ha sido una de las figuras de la noche por haber vuelto loco al mejor futbolista que tenía Corinthians. Le dijeron vos seguilo hasta que se vaya a Holanda. Y el chabón lo siguió hasta que se fue a Holanda, lo volvió loco. Y en algún momento tincha las pelotas a tener un tipo encima permanentemente. Racing en el segundo tiempo cambia porque había algunos jugadores que estaban fusilados. Y eso le da obviamente la posibilidad a Depay de tener un poco más de contacto con la pelota que no había tenido promediando el segundo tiempo. Arrancó jugando muy bien, después se cayó, después levantó un poquito más. Son futbolistas laguneros, producto de la edad y porque ya no están para correr a ese nivel. Y lo propio digo de Quintero, lejos de criticar a dos monstruos. Porque si uno quiere ver fútbol ve a los tipos que juegan bien a la pelota. Pero está claro que ya no pueden jugar al nivel que tenían en otro momento. Con una cancha recontrapesada que a veces se iba rápida y otras veces se quedaba plantada. Entonces era muy difícil poder jugar este partido en esa cancha mojada. Diluviaba. Está claro que la cancha bastante se la bancó. Yo pensé que en el segundo tiempo iban a frenar el partido porque esto pasaba en la Argentina. Y les aseguro que en cualquier cancha de la República Argentina, no sé en la de River, pero en el resto de los estadios del fútbol argentino había que parar el encuentro de lo que llovía. Imagínense que caía agua, caía agua, caía agua y sin embargo no era que secaba. Permanentemente era esa cortina sobre los jugadores. Y Racing tenía que salir a jugar el segundo tiempo de la misma manera que el primero. Yo en todo momento dije, si Racing lo pierde por un gol, está recontra vivo. Si Racing lo perdía por un gol, yo sentía que acá lo podía dar vuelta tranquilamente. Imagínense, con el 2-2 Racing está mucho más que vivo. Racing pasa a ser protagonista y ahora la responsabilidad la va a tener el conjunto de costas de clasificar a la final de la Copa Sudamericana. Está todo dado para que Racing se agrande con su gente porque el cilindro de la semana que viene va a estar a reventar porque seguramente se van a agotar todas las entradas, va a quedar gente afuera. Es el partido más importante de los últimos tiempos para Racing por la jerarquía del rival, por lo que significa pasar a la final de la Copa Sudamericana. Porque sabés que después te queda ir a jugar a Paraguay. En una de esas, Racing, que no estaba para ganar nada, se puede encontrar con esta Copa Sudamericana interesante para Racing. Si yo decía, Boca va a ganar la Copa Sudamericana. Bueno, no sé si era para ir al obelisco. Ahora Racing en otro orden, que hace tiempo no gana nada, que necesita un trofeo, que tiene las elecciones en el medio. No es un dato menor este tema de Blanco, Milito. Obviamente que el oficialismo de Racing necesita ganar algo, que los premios van a ser una tonelada de guita para los jugadores. Entonces hay una motivación extra que tiene que ver con la política, que tiene que ver con el tiempo que hace que Racing no gana nada. Con este super plantel que armaron, porque nadie me puede venir a decir que Racing no tiene un recontra equipo para el fútbol argentino. Racing debería estar peleando la Copa Sudamericana y también el campeonato local. Ha dejado en el camino muchísimos puntos que lo llevaron a quedar muy relegado del torneo local. ¿Por qué? Y por esto de no entender el mensaje, por esto de que Costas en algunos aspectos no le termina de llegar a todo el piberío. Racing tiene muchos pibes chiquitos, boludean, que el celular, que esto, que lo otro. Entonces cuando te habla una gloria de Racing, hay muchos que miran para otro lado. Es un vestuario jodido, es un vestuario difícil y cuando vos no tenés la motivación a la vuelta de la esquina, como en este caso, donde yo me imagino que todo el plantel debe estar unido y mancomunado detrás del mismo objetivo, porque están a la vuelta de la esquina de ganar algo importante. Si le ganan al Corinthians, ni hablemos. Están dejando afuera a uno de los equipos más importantes de Brasil y del continente. Con muchos pibes que, en otro contexto, quizás no llegaban a Racing. García Basso no era un futbolista para tener en cuenta y hoy se encuentra al borde de poder jugar una final. Maravilla Martínez estaba jugando en instituto y hoy es el 9 de Racing y en una de esas puede llegar a ser la tapa de los diarios el día de mañana y quedar en la historia de Racing. Y así les puedo nombrar a un montón de futbolistas. A Martirena lo fueron a buscar a Liverpool de Uruguay. Lo querían algunos equipos, Racing dijo que venga. Yo había hablado con mi amigo Julio Ríos, hacía un tiempo, cuando yo realmente no lo conocía a Martirena y me decía, mirá que este chico en Liverpool la rompió toda, hay que prestarle atención, Martirena es un gran jugador. Martirena aparte, no solamente puede jugar tirado atrás, sino que también puede llegar a jugar incluso de volante y no sé si de media punta. Y hoy lo termina demostrando, porque tira el caño, va a buscar la devolución de Almendra, le pega bárbaro la pelota y convierte. Y aparte de eso marca y aparte de eso mete. Entonces termina siendo un jugador completo que no sé si merece la selección uruguaya. Ahora, para el fútbol argentino es sin dudas uno de los mejores laterales que puede llegar a ver en el torneo, porque tampoco le sobra nada a los equipos argentinos. Y vos sabés que lo tenés a Juanfer Quintero y vos sabés que te aparece un tipo como Salas y vos sabés que lo pagaste una fortuna de plata a Nardoni, que para mí no lo valía y para mí no lo vale, pero fue la venta más cara de la historia de Unión. Creo que una platea debería llamarse Juan Nardoni de lo que lo pagaron, porque Gago dijo me gusta este chabón, lo fueron a buscar y hoy Nardoni está jugando y hoy está cumpliendo y creo que Sosa tranquilamente puede estar jugando en River. Yo siempre lo dije, lo recuerdo de algún sudamericano sub-20 en Chile a Santiago Sosa. Jugaba de 5, elegante. Jugaba adelante Julián Álvarez, el equipo de Thiago Almada, formado por el Bocha Batista y surgido de las inferiores de River. Después se va a Estados Unidos, no sé si tuvo un paso en el medio, pero aparece jugando en Racing y Racing lo quiere recontra comprar, porque es un buen jugador de fútbol, porque es un tipo completo, es prolijo, puede jugar de central, puede jugar de 5, marca, quita, si tiene que pegar pega, si tiene que raspar raspa, no tiene problema en ir abajo y encima cuando tiene que salir jugando es elegante. Soy el pollo viñolo de Santiago Sosa, parece que lo quiero vender a algún lado y no, y estoy viendo un equipo de fútbol y me gustan algunos futbolistas que la transmisión oficial no te los marca. Eso es impresionante, porque uno se daba cuenta en todo momento viendo el partido de fútbol que estaban eligiendo como figuras algunos jugadores que jugaron para 6 puntos, pero no para 10, y los que jugaron para 8 y para 9 no los nombraban. Entonces vos decís, che, es raro todo esto, pero no importa, uno tiene que ver el partido para después poder analizar, para poder criticar, si evidentemente cambia cuando quieren mentir, cambia cuando dicen entraron todos los hinchas de Racing, y cómo están los hinchas de Racing en el micro escuchando que dice, che, ya entraron todos y los tipos estaban todavía ahí afuera. Entonces si no tenés la información certera, no digas nada. Después lo corrigió Tommy Dávila, que es un buen pibe, que es un gran periodista, y se ve que agarró señal y le dijeron, che, el de arriba está diciendo una pelotudeza, hay gente todavía que está entrando, y se notaba en el entretiempo que iba ingresando más y más gente de Racing, entonces mal podían haber entrado todos en el primer tiempo si en el segundo tiempo siguió ingresando gente, o cómo es, se tomaron un avión y llegaron en el segundo tiempo, bárbaro, la verdad eso es un fenómeno, te cagaste en toda la gente que estaba ahí para salir a decir en la transmisión oficial que se quedara tranquilo el público de Racing que estaban todos en la tribuna cuando era mentira, cuando estaba la mitad del público afuera y cuando muchos ni siquiera pudieron ingresar. Por eso una cosa es la gilada de ponerle puntaje a los jugadores, elegimos la figura, quién te gusta, espina, ahí elegís el que tenés ganas, ahí no pasa nada porque el que ve el partido más o menos se da cuenta, si está bien, si está mal, si está más o menos, otra cosa cuando vos decís algo que no tiene que ver con la realidad y que encima atenta contra un montón de gente que fue a Brasil, que pagó el pasaje, que pidió días en el laburo y que se perdió un tiempo y un poquito más, y otros que se perdieron en el partido entero, que actúe la política de turno porque van a venir muchos brasileños la semana que viene a la Argentina, a estar atentos y a cuidar a los brasileños porque esto puede desmadrarse y esto puede terminar en cualquier lado, esto puede ser un desastre porque como te maltratan en Brasil hay muchos hinchas argentinos que te dicen, ah sí, mirá que nosotros vamos para allá pero ahora tienen que venir ustedes. Bueno, que la política argentina le pueda dar garantías sobre todo al pueblo argentino, sobre todo a los hinchas argentinos que van a ir al cilindro, que van a ir a la cancha de River, que van a ir a la cancha de Lanús, a diferentes estadios de la Argentina a ver a sus equipos y quieren calma y quieren tranquilidad. Entonces, si no saben cuidar un estadio de fútbol, den un paso al costado y le entregan la seguridad deportiva a gente que sí tiene idea cómo se hace. Yo confío, por ejemplo, en la gente que está a cargo de la ciudad de Buenos Aires y la previne, siento que trabaja bien. Ahora hay que ver cómo son los traslados, hay que ver cómo son todo este tipo de situaciones porque después empezamos a lamentar que se cruzaron, que el puente fue redón, que qué querés que haga, un día laboral, va a ser un día laboral, ya lo sabemos, que el micro vaya saliendo desde ahora porque todo lo que van a venir a decir, los cronistas, ya lo estamos diciendo desde ahora, que va a colapsar, que va a ser un escándalo, que larga fila para esto, para lo otro, que no hay estacionamiento, que el público brasileño, que le rompen los vidrios, ya lo sabemos absolutamente todo. Entonces, mejor prevenir. Tienen una semana para que no pase nada porque cuando van los equipos argentinos a jugar a Brasil, todos, el 100% la pasa mal. Y hoy no ha sido la excepción, el hincha de Racing la vuelve a pasar mal. Gracias por haber estado del otro lado, Racing empató, para mí ha sacado un triunfazo, 2-2 en el estadio del Corinthians, contra un equipazo, pero que a su vez está peleando muy abajo en la tabla de posiciones del torneo brasileño y que tiene la obligación de llevarse la Copa Sudamericana por la que pusieron en ir a buscar futbolistas de elite. Gracias por ver para arriba, se suscriben, activan la campana y hasta la próxima.